Vale, vamos a darle. Les trajo un top de las técnicas usadas en Baki más letales e impresionantes de todo el manga. Dista que no llegué a terminarla ya que existen otras que no tuve tiempo a poner en el listado anterior. Los invito a participar en este vídeo para concluir en las técnicas más sanguinarias en Baki parte 2. Espero lo disfruten. Vamos a ver. O sea, hay una que tiene que estar... Bueno, a lo mejor está en la parte 1, pero obviamente el túnel oscuro de Gaia debería estar. ¿Cuánto le mira Hanayama? Uf, no me acuerdo cuánto le mira. Sé que era una bestia de vida, pero no me acuerdo. Para comenzar el listado voy a evocar a un grande en la franquicia y un personaje querido por muchos. ¿Oliva? ¿Técnicas sangrientas? ¿Cuál? Kagukayu vs Shibukawa, Kagukayu apostaría. Aunque Shibukawa es algo que es un personaje siempre difícil de analizar. Su nombre es Biscuit Oliva, alguien que siempre es bueno traerlo en los listados, más cuando de técnicas se trata. Biscuit, al ser un superhombre, demostró cierto tipo de cualidades que pocos luchadores tienen, y sobre todo habilidades únicas, como la siguiente a presentar. Si es muy eficaz, en teoría es una técnica... ¿Bola es su técnica? Ya, a ver su técnica, pero... ¿Sangrienta como tal? ¿La más sangrienta? ...la de lo más peligrosa si es que uno cae redondito en ella. Y hablando de redondito, la técnica es llamada la bola o... A ver, ¿es sangrienta como tal? Quiero decir, sí que es peligrosa, pero ¿sangrienta? ¿Vosotros la pondrías en una técnica de sangrientas? Yo sí me acuerdo en vídeo 26, me cago en la hostia. ¿Qué vosotros pensáis? ¿Debería estar? ¿Vas a ver algún día Castlevania u otro anime? Yo Castlevania creo que me falta la última temporada de Castlevania, ya está. Pero si me preguntas si la veré en directo, obviamente no. Lo recuerdo de tu vídeo. Perfecto. El orbe. Dependiendo la traducción. A ver, sí, es verdad que te puede romper prácticamente todos los huesos, pero... Bueno, sí, podría estar, puede estar. Y bien, ¿de qué se trata exactamente? Bueno, se sabe que los músculos de Biscuit son una cosa descomunal. Incluso en la saga de Bucky en prisión se hace mucho énfasis en ello. Y esto es la técnica que lo demuestra sobre todo. ¿Ya viste la página que se está reuniendo votos para que tú escribas el manga de Bucky de ahora en adelante? Esteban, ¿me estás vacilando? De verdad, no existe esa página, ¿no? Se protege controlando sus músculos, logrando una forma de caparazón de armadillo. Una bola extremada y letalmente... A ver, defensiva sí que sería de la top 1. Bueno, top 1 no, que está el sauri defensivo, pero defensivamente hablando estaría top 2, top 3, ¿eh? Eso sí. Ah, eso es el versus que te dije que te lo paso el próximo... Ok, bueno, lo pasas el próximo domingo, ok, vale. Y hola, Uriel, buenas, ¿qué tal? Y gracias por los bichos. Saber, sí, saber... Buena técnica es eso, sin duda. Te lo prometo, pues, Esteban, si podés pasar el link de eso... Dentro de esta bola, haciéndolo prisionero dentro y apretándolo con todas sus fuerzas. Lo terrible que puede ser este método se muestra en esta viñeta del manga. Pensar si quieren entrar y ser presionado en esa bola de fuerza es sin dudas aterrador. Por suerte, el único enemigo que se vio de cara contra esto fue Bucky y logró zafarse antes de caer por completo. Pero más allá de ello, la bola, o el orbe, merece estar en esta lista. Es raro que Bucky esté en este listado. Si bien es el personaje que más técnicas tiene y maneja a su antojo, la mayoría de ellas no son de este estilo. Más allá de ello... Es verdad, Bucky técnicas sangrientas no tiene muchas. Como tal, tiene técnicas eficientes para ganar un combate, pero como él lo que no busca... Él no busca matar o dejar muy mal a su rival, entonces este tipo no tiene muchas. Es decir, tiene pocas técnicas brutales o sangrientas. Sádicas tiene pocas. Votor, no lo sé. Yo creo que Yoichiro se mantuvo neutral y estaba en su isla, pero algo pasó y luchó contra los Estados Unidos. Exactamente el que no lo sé. Es que, como yo y Ichiro, no sabemos nada. No, no. No, pero no os preocupéis. El cambio de horario será más adelante. No es ahora. No es para allá, ya. De aquí un tiempo, tranquilo. Es decir, este doble... Y aparte, en fines de semana se mantendrá. Será en tres semanas. Habéis cansado una Bucky pose, pedazo de cerdo. Habéis cansado una Bucky pose. No sé cuál es Wersat. A ver. Vamos a hacer la Bucky pose. Joder. A ver. Literalmente así. Así. Ahí está. Ahora. Hecho. Vale. Hecha la Bucky pose. Me cago en vuestras muelas. Y seguimos. Posee una habilidad que, si es ejecutada con éxito, puede causar un dueño inmediato que puede provocar la muerte. Ah, vale. Empieza a cuál se refiere. Se refiere al... Al este que le meto al Dr. Kureja, ¿no? El puñetazo este que te lo mete aquí en el estómago y te revienta. Nadie quiere Hohopose. Bueno, a ver. El cara principalmente es de Bucky. El que normal. Se trata del Gotaijutsu. Sería una mejora del puño de Seiken. Un golpe de... Alguien cajea. Bucky pose ojo ojo pose. Más que a modo su dere. Cuánto mides, mide lo mismo que en modo D. Ya lo dejé en un vídeo, ¿eh? Eso es lo que no te has visto al vídeo, señor X, ¿eh? Te hemos pillado. Es coña, es coña. Mide unos 70. Karate muy popular y usado por Dopo con frecuencia. El Gotaijutsu solo se puede usar si el usuario tiene su cuerpo totalmente endurecido. Y al momento de golpear con Seiken, si se usa en el momento justo, se puede romper todo el interior, tanto articulaciones y diferentes tipos de... A ver si, esta tiene que ser letal. De hecho, este estuvo a punto de morirse. Se quedó en la mierda. El pobre que estaba internamente hablando, gritando de dolor. Uff. Más que a te canje de ojo pose. No, por favor. ...del objetivo. El daño provocado puede ser tal como, por ejemplo, lo que le pasó a Kurei a Hinogi. Cuando lo sufrió, casi pierde la vida. Ya que tenía el estómago totalmente destrozado. Y si no tenía una operación... Así es, Ander. ...de inmediato iba a morir. Si bien no es muy visual la técnica, con solo la explicación de golpear a alguien y romper el reto del interior... De hecho, esto lo veo bastante más mortal que la de... El orbe, la bola de oliva, lo veo bastante más mortal. Bastante, bastante. ...es algo más que letal. Incluso se puede decir que el gotejutsu es más... ¿Has canje a otra va a que pose? ¿Cómo hay has canje a otra? Ah, vale, no. Menos mal. Más letal que el golpe de danjin de Kurega. Que este último causa una explosión de ondas en el cuerpo humano. Que si bien es altamente... O si llegas a tener... Si... Oye, pues si llegas a ser biches de punto YouTube, me ha agradecido mucho ahí. Vale, sí. Esta yo siempre la pongo entre las más mortales. Porque, aparte, literalmente te lo dice, que si te coges del cuello, estás muerto. Si te coges de la pierna, aún puedes tener la suerte que aún así la vas a palmar. Porque empiezas a girar, a girar, a girar, a girar, a girar. Y después te estampa contra algo, como en el caso de Baki. Es que eso es mortal, tío. Es que eso es mortal. Es que ya solo el hecho de la velocidad que cogía te hacía sangrar por los ojos, por la boca, por la nariz. Prácticamente por todos los orificios del cuerpo. Y, joder, eso ya de por sí ya es mortal. Si aparte te estampo contra algo, o de lo que te ha cogido es el cuello, ya está. Pues si así tienes que canjear una Baki pose, canjeala. O sea, no me amenaces con Baki poses. Pero sin dudas, esta es una de las más mortales, sin ningún tipo de dudas. Y a quien le puede replicar es otra leyenda en la historia. Voy a presentarles a Dress, o Vestir. Una habilidad tanto ofensiva como defensiva. Y inventada por Yuchiro Hanma, el padre del obro. Bueno, y otro usuario obviamente es Yohiro. Tenéis que utilizarlo. Yohiro fue reconocido por el ejército estadounidense. Sí, 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 no, Yuchiro tenía unas escénicas... Es un hombre que se revelaba ante la armada de dicho país. Y es más, ese... Más que morir de nuevo en el futuro, Yuchiro está muerto. Pero gracias a Sado Bossin de Baki, ya que Yuchiro se manifiesta en alma, podrán pelear y es brutal. Es una opción también. Incluso, no lo sé, en nocturnos y también por ahí. Pero puede ser. Un besito, Bosa. No me canjes. Pues no sé, te habrá superado a alguien, supongo. Pero también puedes superarlo, tranquilo. El tema de Speck queda muy bien con las técnicas, ¿cómo? A vencer ejércitos enteros a puño limpio. Y muchas de esas victorias se debían a una rara técnica que un soldado bautizó como vestido o vestido de sangre. En algunas traducciones. Esto se debía a que Yuchiro podía tomar a algún oponente de la rodilla y o tobillos. Yo creo que este amigo molaría, pero es que yo creo que no, la verdad. Pero bueno, quién sabe. Y usarlo prácticamente como un nunchaku, girándolo a velocidades delirantes, creando así un manto parecido a un vestido. Así es. Esta técnica, aparte de ser terriblemente letal para el enemigo, que es sujetado ya que queda a merced del usuario, las grandes velocidades pueden causar distintos tipos de sangrados en el cuerpo, tal como pasa con Baki en la pelea contra Yuchiro. A Baki le sangrará los ojos y la nariz, si no recuerdo mal. Al caer víctima de la técnica, debido a las fuerzas centrífugas, toda la sangre comienza a acumularse en la cabeza de Baki. Un cuerpo entero del ogro. ¿A vosotros creéis que van a haber más partes del ogro? Un segundito. Vale, ya está, ya estoy. ¿Pensáis que habrán más partes del ogro? En plan, yo qué sé, el rollo, no lo sé, pues el brazo del ogro, cosas así. Es que no lo veo yo, más que nada porque no creo que pueda hacer la forma y tal, aquí del lago del ogro. ¿Pero vosotros creéis que habrá o no? Creo que el jugo tiene que estar sí o sí, a lo mejor lo puse en la parte 1, que es la parte 2. Si estuviese vivo ya lo hubiese mostrado, ¿no? Bueno, es Baki, no te creas. Es decir, Yoichiro se nos muestra la primera vez en la pelea de Baki contra Yujiro, y la pelea de Baki contra Yujiro, la segunda, es muchos años después de que empezara Baki. Así que... No, creo que le quitaría importancia a la espalda del ogro. Bueno, eso puede ser, la poronga del ogro, lo otro. Si no lo tiene, Yujiro no existe. A ver, a ver, obviamente si existe, Yujiro lo tiene. Otra cosa es que lo haya mostrado. Por ejemplo, el cerebro del ogro, ¿cuánto tiempo han tardado en mostrarnos el cerebro del ogro? Los años que tardaron en mostrar el cerebro del ogro no son normales. Aunque creo que Itaki sí que tenía pensado en el cerebro del ogro hace mucho tiempo. Pásalo, es decir, pásalo por el canal de Discord y racionarlo, ya digo, lo que pasáis por Discord acabamos racionando siempre. Pásalo por ahí y o lo racionamos hoy o lo racionamos el domingo. Ese me espera un día que estés tú. Si tanto te gusta que es eso, el día que estés tú, lo racionamos. El culo del ogro. Bueno, es verdad, el demon Ash. Haciéndole que le sangraran los oídos, la nariz, los ojos y la boca. Dress es una técnica magnífica que solamente puede ser usada por los mejores. Si bien se vieron distintos tipos de agarres muy buenos en el manga, tal como el de Mosashi, por ejemplo, ninguno se compara a Dress. Y la prueba de ello son las imágenes que se ven en pantalla. Sin duda es una de las técnicas más brutales del manga. Ah, está bien. La flor de el otro sin duda debe estar. Es decir, mira que es de las primeras así sangrientes que nos presentan, porque literalmente es acabar con la vida de alguien. Si la ejecutas bien, matas al tío. Es algo más visual que el anterior y su ejecución fue 100% efectiva al momento de usarse. El lote giratorio es una técnica... Ya que es un cerebro del ogro, hombre, ya que es un cerebro del ogro... Yo ya comenté que para mí, si no tienes la espalda del cerebro, no vas a poder tenerla. Bueno, existirá la tubla del ogro y veces que... Obviamente tienen que salir esas preguntas. ...que hasta el momento Retsu y Baki solamente mostraron usarlas. Hombre, ya, pero siendo una técnica del tiempo chino, seguramente Kakukayo y todo este tipo de personajes puedan utilizarlo también. ...en tomar al rival del cuello con las piernas y en esa postura girar estando en el centro, girando la cabeza del rival con las piernas bloqueando el movimiento. De esta manera fácilmente se puede romper el cuello del contrincante y matarlo en el acto. Cuando esta habilidad se ejecuta por primera vez usada por Retsu, este básicamente ganó en el acto casi matando a su rival. Y luego la siguiente vez que se vio, Baki lo usó contra Retsu nuevamente ejecutándola con éxito. Y esta vez casi le rompe el cuello a Retsu. Pero por suerte, este último tenía el cuerpo muy bien entrenado. Se puso el cuello en su sitio, fue muy raro eso. Soportar la técnica. El lote giratorio sin dudas es increíble y espero que pueda reciclarse esta habilidad para poder volverla a ver. Bueno, está complicado. Bueno, a ver, es que lo primero no es un torneo, torneo como tal, así como el torneo de la arena clandestina, sino que es más una especie de liguilla, casi más que un torneo. Pero creo que de los que se nos muestran, sí, yo diría que sí que es el segundo más fuerte en ese momento. Bueno, no, estaba Dopo, lo que pasa es que Dopo no luchaba, pero Dopo también estaba. Pero es que eso no era tanto una especie de torneo, sino que eran combates sueltos, por así decirlo, prácticamente. No era una liga o torneo. Pero en aquel momento era lo más fuerte de eso, sin duda. ¿Crees que el cerebro de logro tenga más habilidades? Sin duda. El cerebro de logro tendrá muchas más habilidades para saber cuándo uno lo explica. Esta habilidad, más que una técnica como tal, lo considera un estado que solamente dos personajes en actualidad lo pueden despertar. Y es claro lo que muestra, muchas veces cuando aparece este estado al público, tiembla de miedo, ya que cuando la cara de un demonio o ogro llorando aparece en la espalda, esto significa que las cosas se van a poner sumamente serias. La Demon Face es el único estado en todo el manga de Baki que no es considerada una técnica, pero a la vez sí, ya que con los datos que se pueden encontrar de todo esto, son todos más o menos similares, y justamente predomina una cosa. Básicamente al despertar la Demon Face, las cualidades físicas, el uso de... Así es. Bueno, a ver, sí, no es una técnica letal, pero hace que tú seas más letal. Quiero decir, claro, si te muestras todas las estadísticas como tal, además de eso, siendo sinceros, la espalda de logro yo creo que psicológicamente también afecta al usuario. Porque recordemos que cuando Baki estaba despertando la espalda de logro en el torneo, cuando estaba ahí a punto, digamos, a partir sobre todo de la pelea contra Rechukayo y contra Jack, ese rollo de ir despertando la espalda de logro, despertando la sangre de Hatma, hacía que Baki fuera mucho más agresivo de lo que es Baki normalmente. Es decir, psicológicamente te hace más agresivo y ser más agresivo te hace ser más peligroso y más letal. Así que, en cierta manera, sí, es una técnica letal. ...alguna técnica en particular aumenta de manera abrupta su efectividad. Los únicos que hasta la fecha lograron despertar esta forma es Yuchiro Hatma, Yuhiro y brevemente Baki. Se presume que es una cual... Bueno, en manga ya bastante más. ...que tiene que ver con el linaje Hatma, por lo tanto no existe otro tipo de familia o usuario individual que pueda despertar el Demon Face. ¿Sería considerado técnicas si es algo genético? Como el Removable del Gengang de Clan Cure. Bueno, que después más personajes han podido utilizarlo, pero es algo por ese estilo. Sí, es una técnica. Aunque sea genético, es una técnica. Bueno, una técnica... ...técnica estado más que técnica, a lo mejor. Más que es cierto que en España es difícil o caro conseguir un coco fresco. Pues no lo sé, WhatsApp, porque no he comprado un coco creo que en mi vida. Creo. O al menos hace años. Yo sé que pienso que podría existir otra característica del ogro. Ahora bien, el que no lo sé. Porque es que no sé en qué otra zona puede dibujar una cara del ogro Itagaki. Pero bueno, podría ser interesante. Luego, por lo poco que se sabe, aún no sabemos cómo realmente funciona. Tenemos indicios de ello, como por ejemplo cuando Baki lo despertó en el torneo máximo. Funcionó como algo parecido a las endorfinas, pero maximizado. Ya que cuando se vio de cara con un enemigo que llegó a superarlo por momentos, la sangre de Hatma despertó y pudo potenciar la brutalidad y las habilidades del joven luchador. Sobre todo es eso, que hizo mucho más agresivo a Baki. Una vez ya se ha acostumbrado, no es tanto. Pero las primeras veces que lo utilizó, sí. Sí, mental, sí. Como casi mata a Retsu y también le dio una gran ventaja contra su medio hermano, Jack Hatma. El cambio de ojo. También cabe decir, Jack no ha logrado despertar esta forma. Mucho no se sabe de qué es realmente la Demon Face. Pero los registros en el manga de lo que se puede lograr en este estado es increíble. Incluso cuando Yujiro muestra al demonio de la espalda, exceptuando en una sola ocasión, siempre el combate culmina a favor del ogro. Realizando así hazañas, como matar por breves momentos a Doppo, hacer que Kakukayo finja su muerte para no recibir un gran golpe, matar a la madre de Baki y de paso poner a golpes a los espectadores, matar a bestias titánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, la Demon Face merece tener un lugar más que merecido como una técnica sanguinaria. Sí, en parte sí, estoy de acuerdo con él. Bueno, no está mal listado. Recordemos que la parte 2, si el túnel oscuro no está, es que seguramente la hayan metido en la primera. Porque el túnel oscuro obviamente tiene que estar top 1, pero sin ningún tipo de dudas. Vale.